Recién hablábamos y les comentaba que íbamos a hablar del tema cuadernos de las coimas, en su momento se habló de las fotocopias, de los cuadernos, bueno, hay una gran disputa entre los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 7, que son los que tienen que realizar próximamente, cuando digo próximamente, seguramente no va a ser este año, se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado, pero bueno, cuestionan tanto el Tribunal como la fiscal de la causa, la doctora Fabiana León, a un juez federal, que lo tildan de juez militante, me refiero al doctor Marcelo Martínez de Giorgi, de dilatar, de frenar un desmembramiento de la investigación, realizando medidas de prueba que, según el tribunal, lo deben realizar ellos en la etapa de pruebas. Vamos a hablar de varios empresarios que ahora tratan de desdecirse o mejorar su situación procesal, fueron arrepentidos en su momento y ahora tratan de mejorar su situación procesal, diciendo o tratando de aclarar que, bueno, que en realidad lo que, no sé, por ejemplo, Carlos Guarnar, que fue el titular de la Cámara de la Construcción y yo diría el nexo entre los empresarios y el gobierno para cobrar las coimas o los adelantos o los privilegios en la obra pública. Bueno, él ahora dice que declaró bajo caución. Hay otro empresario, también muy allegado a Mauricio Macri, Ángelo Cancaterra, que lo que dice es que él reconoció determinados hechos como imputado colaborador, pero ahora le agregan algunos hechos más, que él no tiene nada que ver. Bueno, entonces pidió la nulidad del hecho, se la rechazaron también. Y bueno, y hay otro empresario, el empresario Lawson, Armando Lawson, que ahora denuncia que no tiene garantías porque no goza de una justicia imparcial. Vamos a hablar justamente de este empresario con su abogado defensor, con el doctor Mariano Cuño Liberona. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Dos temas. Primero, impresionante, toda la introducción, porque tocas todos los temas judiciales, jurídicos, tan importantes de la semana. Yo lo que te diría es, como estoy informado de todos, si querés hacemos un mapeo general al margen de analizar. Me vendría a barbaro, sería un colaborador. Claro, sería un columnista más, doctor. Bueno, y lo segundo, si me pones, muchacha, ojos de papel, de espineta, me llevas... 18, 19 años, Mar del Plata, la despedida de Almendra, una época de gloria del rock argentino. Bueno, avancemos por donde vos digas. No, no, a ver, a mí me gustaría saber, usted es una persona muy experimentada, tiene mucha experiencia en juicios orales, y ahora me da la sensación, mirándolo de afuera, que los empresarios quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Más o menos, te lo cuento. En el caso que yo conozco con precisión, y después si querés hablamos de Wagner y de Alcatarra, en el caso de Armando Algozón, es grosero, se ha descubierto que en el cuaderno famoso, que es el sustento de la causa, el margen de otras vías independientes, las menciones a él están adulteradas, le cambian los nombres, le pones, le pones, le pones, aparecen otras letras, no se sabe cómo se escribió. Entonces él con todo el derecho del mundo, con los países civilizados existe el derecho de las víctimas a denunciar los delitos, él inclusive antes de que yo sea su abogado defensor, con el doctor Vela, que es un fundioso letrado de confianza, hicieron una denuncia diciendo, veamos este gobierno, que estas adulteraciones, se hizo dos peritajes que fueron contundentes, y en consecuencia, transmite una causa ante la justicia federal de primera instancia. Lo que dice el tribunal oral número 7, a estancias de esta querida fiscal, la doctora León, es... Que yo no quiero meter puca, ningún tipo de púa entre ustedes, entre la defensa y la fiscalía, pero hasta ahora, en voz baja, la fiscal fanfarronía diciendo, los estoy empomando. ¿Sabés lo que pasa? Ellas tienen el poder, yo tengo la ley y la constitución, pero ellas tienen el poder, entonces es facilísimo, es como la época de los militares, ellos tienen el poder, vos tenés la ley y la constitución, no te dan pelota, entonces te ganan, pero es facilísimo. El tema es ser justo, ser equilibrado, ya estamos grandes, hay que respetar la ley. Entonces, ¿qué nos está empomando? Es que no se investigue el delito en primera instancia, es una barbaridad. ¿Cómo no va a tener loso en el derecho a denunciar? Están todos los tratados internacionales, está en el artículo 193 del Código Procesal, el derecho de la víctima a denunciar. Por ello, muy bien Martínez de Giorgi, el tribunal oral, le dice, en su mayoría, mire, nosotros tenemos esta causa acá en el tribunal oral, entonces absténgase de investigar, y en un voto que da un paso más allá, si llego a la fiscal, en una cita que no se entiende, que es que el puto es, la independencia no es, porque son hechos distintos, dice, no, Martínez de Giorgi está muy mal lo que usted está haciendo, tiene que cesar la investigación, ¿cómo le van a hacer cenar el derecho a los o no a denunciar? Nosotros se lo explicamos al tribunal oral, y el juez Martínez de Giorgi se lo resolvió bien, muy bien, tengo presente lo que me dicen y sigo investigando, miren, ¿cómo no va a poder una persona víctima de un delito, que esté en un juicio oral, denunciar un hecho vinculado a esa causa que fue delito? Ejemplos de Mateano Cunio, primero, causa cópula, estaba en el tribunal oral, se denunció al juez y a los policías de que habían armado la causa, la tramitó paralelamente el juez y los cabalos y los procesó a los policías del juez, y mientras siguió en el juicio oral. Segundo, ejemplo, causa AMIA, se denunció a regularidades en el proceso, estaba la causa en el juicio oral, y sin embargo el juez federal de aquel momento investigó la causa denuncia de las irregularidades, donde terminó condenado el juez que llevaba a cargo de investigación. Tercer ejemplo, causa Banco Provincia, está que apareció un video de varios funcionarios armando una causa, está la causa en el tribunal oral, y paralelamente se investigan en el juez federal las irregularidades de la sustanciación de esa causa. Así hay muchísimo. Entonces, realmente me sorprendió de jueces experimentados, y de condeneros muy idóneos, que hayan seguido esta postura de interferir en el ámbito de un juez de primera instancia. Esto me hizo acordar a Venezuela cuando había determinados argumentos que citó la Corte Interamericana, llamando la atención cuando no se dejaba investigar a los jueces. Está muy mal, vamos a ir a la Corte Interamericana a ver quién tiene razón, que me van a empomar, a empomar nada si tengo la ley de mi lado. No, bueno, acá lo que se presupone es que el doctor Martínez Giorgi se está aferrando a una investigación para dilatar el comienzo, el inicio. Pero para nada, es más, nosotros les pedimos, vamos muchachos, ya llevan cuatro años, analicen todo, analicen cómo se inicia la causa, analicen las conectividades, analicen el proceder del tiro bonadillo, analicen todo, y empiecen el juicio de una buena vez. Y aparte le pongo, se van a morir muchos, no delaten más. Hay gente muy grande en este juicio. Vamos, empiecen, que no se convientan en Tandanor. 22 años tardaron, estaban todos los imputados muertos. Todos los testigos no se acordaban nada. Vamos, empiecen. Pero después no le dan contratos, no tienen posibilidad, tienen un trabajo tremendo. Trabajan muchísimo. Es una causa compleja, yo lo entiendo. Pero vamos, vamos, vamos con el juicio. López Ollos es el más interesado de todos en que se llegue a la verdad. Pero si le adulteran el cuaderno, le ponen otros nombres, ¿cómo no se va a investigar eso? Es clarísimo. Ahora... O el señor Calcaterra. ¿Cómo no le van? ¿Cómo, si le imputaron esto y no están? ¿Cómo no lo va a plantear? O Wagner se alega que de alguna manera fue coaccionado. ¿Cómo no lo van a investigar? Pero por supuesto, y después se verá con la prueba, los juicios no ganan el fiscal ni la defensa. Gana la prueba. El que haga mejor prueba, el que pueda realmente reconstruir lo sucedido. Y en base a eso, a seguir la teoría del delito, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad va a ser el ganador. Pero no cercenar derechos de investigar. Ahora, doctor, convengamos que ahora tratan de decirse, uy, fui apretado, uy, fui esto. ¿Y cuándo querés que lo digan? ¿Cuándo querés que lo digan? ¿Cuándo es imposible decirlo? Pero la pregunta que yo le hago, doctor, es esta. Si me lleva a mí como imputado, y yo lo tengo a usted como doctor, ¿Usted dejaría que un tribunal me aprete para que yo confiese algo? Mirá, yo te lo digo en concreto. Yo tuve muchísimos apretados, ninguno confesó, algunos fue preso injustamente y padeció prisión hasta que la Cámara dispuso su libertad, pero el sistema fue perverso y coactivo, no cabe duda. Era, en aquellos días, era confesar, declarar, danos datos o serían presos. Si eran delitos descarcelables, no hay que tener a nadie preso, delitos de personas que no había riesgos procesales, delitos de empresarios que trabajaban en la Argentina, de personas que tenían arraigo, familia, empresa, y les destruyeron la vida, lo metieron preso para que se arrepientan. Eso no cabe duda, lo sabe todo el Palacio, lo saben todos los empleados del juzgado, surge de la causa. Ojalá algún día yo pueda contar lo que yo padecí en esta causa con relación a que declaren que declaren o que eran presos. Yo tuve un caso del señor Caceli, 32 días preso, que era el puente de subsidios de trenes, y no estaban imputados, ni terminó sobreseguidos en todas. Y una forma de barbaridad de eso. Entonces está muy bien investigar, pero investigar conforme la ley, la justicia no tiene cualquier precio, no puede investigarse de cualquier forma. Y acá se han vulnerado derechos importantes. Acá ha habido privaciones de la libertad, acá ha habido opaciones. Eso algún día va a salir a la luz. Doctor, de paso, lo aprovecho y lo cambio de tema. El tema al Perovich, ¿cómo está? Está para acuso oral. ¿Para el año que viene? El año que viene. Los principios, ¿no? El ansioso. Después de la feria judicial. Sí, creo que el cínico, sin memoria no farsa. El ansioso por que comience el juicio, ya no aguantaba más, quiere clamar y explicar y fundar su inocencia. Y hay muchísimos testigos, cuarenta y pico, que declararon a su favor, que se van a ver en el juicio. Va a estar realmente interesante ese proceso. Bueno, ahí recordemos... Tenemos en contra el género, ¿no? Obviamente. Es decir, las tendencias actuales, los estándares, y además... Había pedido incluso... ...y esto grosero. Había pedido incluso... Yo quería tribunal por jurado. Con tribunal por jurado lo gano seguro. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y si le agarra alguna feminista? Pero seguro, pero que me consigan la unanimidad. De 10, 1, 2, 5, gano. Miren, yo hago una encuesta cuando le cuento en el caso en forma totalmente objetiva y sin dar nombres a muchos abogados y a muchos amigos míos de sentido común y se agarra en la cabeza de cosas que hay en ese expediente o de la verosimilitud de la declaración de la denunciante. Pero por eso, ¿cómo no vamos a tener? Tiene que venir ya el juicio por jurados. Y esto hubiese sido una buena ocasión. La Corte lo está pidiendo a gritos. Si no, es una deuda que tenemos en 1853 de la Constitución. Votamos, tenemos hijos, pero no podemos ser jurados. Bueno, la última, doctor, es felicitarlo. Ayer le ganaron a Tigre y yo soy hincha de Platencia, así que todos los que le ganan a Tigre... Muy bien los pibes, muy bien los pibes, es una actitud tremenda. Muy bien las adquisiciones que se hicieron. Hoy me levanté, yo me levanté muy temprano a trabajar. Y no me suena el teléfono. Acá estoy justamente leyendo los fallos de Ángel José Antonio Calcaterra, Víctor Javier Sánchez Caballero y de Carlos Ballenar. Los de la Corte. Los de la Casa... Ah, del Tribunal. Del Tribunal. Del Tribunal. Sí. Y en ese marco me levanté de muy bueno modo. Los chicos de ayer fue espectacular. Vamos a ver el miércoles, vamos a ver el miércoles. El miércoles tienen una jugada difícil, pero bueno, sacaron un buen empate en la bombonera, ¿no? Sí, sí, sí. Si querés ser campeón le tenés que ganar a todos, a Boca, a Palmera, ya que venga. Claro. Y Racing está muy compenetrado, la dirigencia, y Gabo y Capria están muy consustanciados, se han hecho un enorme esfuerzo con las adquisiciones, el club está bien, bueno, ojalá los... Y usted... Yo soy dirigente. ¿Y en algún momento va a ser presidente de Racing? No, no, no. No, no. Yo creo que hay... Está Víctor, que es el número uno, y después hay gente mucho más idónea que llegó para el cargo. Yo voy a estar toda mi vida, como lo he hecho siempre, a disposición de Racing para los temas penales, la educación de los chicos en el colegio, que es lo que más me apasiona, y... Y, mirá, ayer tuve un montón de alumnos jugando. Yo estaba orgulloso de que los chicos de mi colegio estén jugando en la primera guerra, ¿viste? Sí, sí, sí. Además, Racing en ese sentido... Y tengo alumnos de lujo. En ese sentido... Claro, hay algunos clubes que realmente son un lujo de cómo atienden a los chicos que vienen del interior y que juegan en las divisiones inferiores y cómo los cuidan y cómo los atienden y todo, ¿no? Mirá, te doy dos ejemplos. No me quiero hacer propaganda porque no soy yo de Racing. La semana que viene los riego al Museo del Holocausto. Y yo les hice todo un estudio de lo que es el autoritarismo, lo que fue Hitler, el daño mundial que hizo para que no se vuelva a repetir y eso es historia y memoria. Y la otra semana lo llevo al Teatro Colón y me estudié toda la historia del teatro. Yo saqué fotocopias a libros y demás y les voy a hacer una introducción y tengo una guía para que los chicos conozcan el Teatro Colón. Salir de la tabla del logaritmo en las invasiones inglesas y lo que ellos llaman charlas de vida. Los llegué al planetario, museo de la plata, museo de ciencias sociales, museo de temas de vegetación, campamentos, vida. Y estos son los chicos que vos los ves ayer, todos correctos, todos bien formados, todos educados, respeto. Esto es lo que yo puedo dar a la sociedad. Bueno, en cualquier momento yo le hago el contacto como para que los lleve a visitar el Monumental de Vicente López. Me encantaría, me encantaría. Ahí vamos a ir con el arquero nuestro, Arias, que sufrimos algún tipo de percance en ese estadio. Doctor, tengo grandes amigos de Platón, grandes amigos. Le mando un abrazo grande, gracias por atendernos, gracias por su onda, gracias por estos minutos a testimonios judiciales y hasta cualquier momento. Usted sabe que nosotros lo vivimos jorobando, ¿eh? No, pero para mí es un gusto, vos sos uno de los periodistas en materia judicial que yo más respeto, siempre estás informado, siempre estudiás y es un enorme sacrificio. Y a mí que la sociedad conozca la verdad, la verdad de los hechos y quién es quién es algo muy importante. La publicidad, la justicia es algo muy importante. Nosotros tenemos jueces buenísimos y siempre los critican y a veces sin fundamento. Por eso tu objetividad a mí me parece lo mejor que hay en el análisis jurídico de los casos. Bueno, te digo un gran abrazo y que pases un buen día. Buen domingo, gracias. Adiós. Adiós.